Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. En el estudio en este momento tenemos un desfile de modas maravilloso que nos trae nuestra queridísima Sandy Fashion. Que me encuentro con ella en este momento y este desfile es para mujeres como tú. Mujeres con cuerpos reales. Sandy, ¿cómo estás? Hola, excelente día. Muy feliz de compartir con ustedes este día de la mujer. Y trae un desfile que es para las mujeres reales, para las amas de casa. Me encanta Sandy porque siempre tiene nuevas colecciones maravillosas y hoy justamente ahora en pantalla vemos a la modelo que se ve espectacular. Cuéntame un poquito de este look. Bueno, empezamos con mi amiga Adriana. Ella es una señora bastante elegante. A ella le gusta salir mucho. Hermosa. Los colores. Yo pienso que los colores son una opción que tenemos las mujeres para vernos más juveniles, para refrescar nuestra imagen. Y a veces no nos atrevemos mucho a usar diferentes tonos o a usar flores. Entonces tú nos guías en todo eso en caso de que la mamita que está en casa, el ama de casa, que quiera verse bien y dice, no me atrevo, voy a llamar a Sandy para que me resuelva todo. Perfecto, así mismo es. Ahora, los estampados también hay algo que dice la gente, no, estampados no porque me voy a ver muy gordita. Mi consejo es que el estampado no sea más grande que el puño de tu mano. Esto es algo que tienen que tomar nota. Ay, buen consejo. Si vas a escoger un estampado que realmente se adapte a tu cuerpo, como el que está usando ahorita Adriana, que no la hace más ancha. Me encanta, me encanta, realmente se ve espectacular. Cuéntame un poquito qué altura de vestido, porque esta altura del vestido es como un pasquito a la rodilla. Claro. ¿Esa es la altura recomendable por alguien de su edad o puede tener diferentes opciones de igual manera? Yo pienso que son diferentes opciones porque hay mujeres que por las varices, después de los 40 a veces dicen, sabes que Sandy, debajo de la rodilla por las varices y no utilizan media. Es verdad. Ahora, yo siempre le digo a las mujeres que tiene que ser algo que se sientan cómodas y ellas porque es lo que vas a proyectar. Yo también siempre digo, créeme que mis televidentes no me pueden dejar de mentirosa. Yo digo, la muda tiene que ir de la mano con la comodidad. Exacto. Que te sientas realmente bien y eso se proyecte de acuerdo a lo que vas usando. Porque si te sientes mal, incómoda, eso se transmite totalmente. Se transmite totalmente y no vas a estar bien. Ahora, vamos a hacer algo diferente ahora con esta modelo. Ella es una chica más joven, también es mamá. Entonces, ella busca siempre prendas que sigan manteniendo su esencia juvenil. ¡Qué linda! Pero que a su vez, ella se sienta cómoda utilizándolas con su bebé. ¿Por qué es un bebé chiquito? Me encanta, me encanta. Que tenga todas las diferentes opciones. Yo que soy mamá, te lo digo, ese look está maravilloso. Primero, porque tiene botones. Y uno se da de lactancia. Está lactancia. Tiene la comodidad, pero ahí, a la mano de poder estar linda, hermosa y cómoda a la vez. Y es fresco. Es súper fresco. Qué importante que estemos frescas, cómodas, las telas y todo eso. Qué hermoso vestido. También tiene estampado. Sí, tiene estampado, pero a ella le ubicamos el estampado en la parte de las caderas. ¿Por qué? Porque después del embarazo uno pierde un poco la cintura. Entonces, uno va tratando de buscar prendas, como los camiseros, que se ajusten a la parte de la cintura y te generen esta forma de tu cuerpo. Y el estampado, al estar a nivel de la cadera, lo que va a mandar es la tensión hacia el área de las piernas. Que tiene unas piernas muy lindas. Sí, piernas maravillosas. Si tienes unas piernas lindas, enséñalas. Porque a veces uno dice, no, no quiero enseñar mucho mi cuerpo, quiero esconderlo completamente. Y eso también es un error que cometemos las mujeres cuando de repente no nos sentimos que estamos en nuestro peso ideal. Y nos cuesta, nos cuesta salir de eso cuando ya sentimos que estamos engordando un poquito, ya nada nos queda bien. Como lo difícil que es que realmente nos atrevamos. Exacto. Pero Sandy, tú nos traes los diferentes looks para todos los gustos, para todos los cuerpos y este que está aquí en pantalla me encanta. Sí, miren, este es un estilo que es bastante juvenil, pero las señoras a veces quieren, dicen, bueno, sabes que necesito una prenda que tenga diseño, pero que a su vez no me genere más volumen. Ella es una chica, una señora que tiene volumen en la parte alta, pero sus caderas son delgaditas. Para mis amigas, tipo de cuerpo triángulo invertido. Este estilo es para ustedes. Maravilloso. El cintura, el cuello ve, lo que va a hacer es hacer que el busto se vea más firme y a su vez la parte del cuello se vea más estilizada. Si tienes de repente un poquito de papada, se va a disimular por el tema del escote. Ahora, mis amigas que tienen triángulo invertido no tienen muchas caderas, entonces el volumen tiene que ir siempre a esa área, al área de las caderas para que se defina a su vez su cintura. Y le hemos puesto un cinturón negro como para darle ese toque chic, para las reuniones, una salida entre amigas. Y eso tiene la cintura también, ¿no? Artísimo, sí. El ancho del cinturón es importante. No le puedo poner un cinturón más ancho que ese porque después la achico, la achico el talle. Así es. Ni tampoco puedo poner un cinturón muy finito porque hago el efecto contrario de darle más volumen a la parte de la cintura. Me encanta, Sandy, todas estas recomendaciones que nos estás dando porque eso es lo que buscamos las mujeres. Que alguien realmente nos guíe porque qué difícil es. A veces tenemos cosas incluso en nuestro closet y no sabemos cómo utilizarlas. Y con esas recomendaciones, obviamente, aprendemos día a día. Sandy, gracias por todos estos gatitos. Ahora vamos a ver otro look que me encanta y es un poco más romántico, ¿no? Este estilo camisero, este es algodón. Resulta que estamos ahorita en un clima demasiado caliente. Es verdad. Nos sentimos agotadas, ahogadas, llueve y luego la humedad. El algodón es un textil que en la costa, inclusive hasta en la sierra, porque en la sierra ahorita empezamos a sentir humedad porque hay lluvias también en la sierra. El algodón es el material que ustedes deben utilizar. Es bordado, eso te da la sensación de frescura. Es maravilloso. Qué lindo. Camisero también. Y como de temporada, ¿no? Sí, como de temporada. Y el blanco, yo siempre digo, no puede faltar en su closet. El blanco es un color que realmente tú tienes que tener sí o sí. Y este tipo de look lo puedes utilizar en diferentes ocasiones. Exacto. Y no tenerle miedo. No tener miedo al color, porque mucha gente deja de usar el blanco por pensar que el blanco te va a hacer gordita. No es el color el que te engorda. El que te engorda es el diseño que no es para tu tipo de cuerpo. Y se está usando bastante esto de los hombros un poquito más anchitos, ¿no? Sí, hombros, cuando el hombro tiene un poquito de volumen y si eres de repente con mucho, un triángulo invertido, no va a quedar bien. Pero en el caso de Grace, ella sí tiene caderas que hacen que su cintura se vea definida. Ella tiene más caderas que hombros. Ella es triángulo. Entonces, para ella le queda perfecto este corte de manga. En el caso de que sea una chica que de repente tenga el brazo gruesito, yo utilizaría una manga campana para que no se vea el volumen real del brazo. Para que no se vea. Qué lindo, qué linda información. Sandy, si hay personas de otras ciudades que quisieran estos looks que están viendo en pantalla y dicen, yo quiero este, por favor, Sandy, ayúdame. ¿Te pueden contactar? ¿Puedes enviar a otras ciudades? Claro, nosotros hacemos envíos internacionales también, hacemos envíos dentro de Ecuador. Y lo importante aquí es que cuando tú te comunicas con nosotros al WhatsApp, también te damos la asesoría. Te pedimos la fotito, las medidas. Maravilloso. Yo pienso que a veces la gente piensa que es un poco canzón, pero bueno, la verdad que es bastante importante. No, yo creo que al contrario, eso es lo que necesitamos. Y mira este vestido, qué divino que es. Me encanta, me encanta. Fresco, con tonos pasteles, elastizado, qué maravilla. El elastizado en la cintura, este es el famoso corte imperio, pero nuestro elastizado es más grueso. Es el elástico que tiene en la cintura, ¿no? Exacto. El elástico que tiene en la cintura lo que va a hacer es que el talle se vea un poco más largo. Hemos usado un estampado, como les comentamos al principio, que no sea más grande que el puño de tu mano. El color aqua es un color muy bonito para los eventos en el día. Ahorita que vienen las graduaciones en la mañana, la mamá del graduado que no sabe qué ponerse. Así es. Este es un vestido como para una ceremonia en el día o en la tarde. Y mira el detalle de la parte de abajo. Esto te quería comentar, qué lindo cuando hay ese encaje pequeñito. Y romántico, ese tema como romántico, entre sexy y romántico, digo yo. Y también se utiliza para desviar la atención. Por ejemplo, si yo quiero mandar la atención a mis piernas, ese tipo de detalles lo que va a hacer es que la gente se fije en las piernas de la persona. Y si utilizas un calzado lindo, también sacas a relucir esa parte del buen gusto que tienes. Sandy, el tema del escote también alarga más el cuello cuando le escogemos a un look con los escotes. Es porque necesitamos también que nuestro cuello se vea. Perfecto. ¿Sería recomendable en este caso poner algún accesorio? Depende del busto. Cuando tienes mucho busto, yo trato de evitar accesorios en ese área. Si es que no quieres llamar la atención allí. Porque puede ser también el caso contrario en que alguien quiera llamar la atención a la parte del escote. Y si tú quieres llamar la parte del escote, te pones un accesorio para que resalte. Sandy, tú tienes diferentes colecciones. ¿Ahora estás con una colección nueva en este momento o es la colección de temporada? Yo saco colecciones cápsulas. La colección cápsula son colecciones pequeñas, micro colecciones dentro de un mes. Lo hago con paletas de color para que tengan toda una gama de opciones los clientes. En este caso, por ejemplo, tú has visto que todo tiene color, mucho color porque estamos en temporada. Sí, qué lindo es el look, estamos viendo. Sí, este es un look perfecto para la temporada. Sí, y es mini, es bien cortito, pero yo siempre le digo a mis clientes, enseño un poco abajo, pero arriba no enseño. Y el patrón floral. Para cuando hicimos este vestido, colocamos la tela y yo dije, bueno, ¿dónde quiero llamar mi atención? A la parte del busto y a la parte de abajo. Dejando la cintura un poquito descubierta para que el B del cuello me afine la parte del talle. Esto es importante porque son efectos visuales para que tú te veas más delgado. La ropa te puede ayudar y lo importante es eso. Mira, y el look no tiene, el vestido no tiene estampado en la parte de atrás. No, no tiene estampado en la parte de atrás. Lo hemos dejado. Para no llamar la atención a la parte de atrás. Qué interesante, estoy aprendiendo tanto, Sandy, me encanta, Dios mío. Para que sepan mamitas que están viendo el programa en este momento y se atrevan realmente a usar estos looks maravillosos. Qué lindas son las mariposas. Sí, y mira, ¿recuerdas tú que te hablaba de la manga? Las mangas que son como esta campana, cuando tienes los brazos gorditos, cuando tienes el rollito aquí que se te forma. Chicas, este tipo de mangas son muy buenas porque te esconden. Eso siempre pasa, hasta las mujeres delgadas se juntan aquí, uno lo quiere tapar, que el trazo se le engorda, no, 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 no. Es un problema. Es un problema, ¿te sabes que es un problema? Sí, y aquí tenemos otro look hermoso también. Vos te esconden un poquito, Sandy. Satinados. ¿Satinados? Satinados, satinados en el día, satinados en la tarde, satinados en la noche. Satinados es un testí que se utilizaba generalmente en horas de la noche para un cóctel. Sin embargo, el satin ya lo puedes usar en horas de la tarde para ceremonias específicas, por ejemplo. Depende del diseño, ya aprendí. Exacto, depende del diseño. Ya aprendí consigo, ¿eh? Por ejemplo, este es un diseño casual que podría utilizarlo la mamá, por ejemplo, de una novia para una boda civil en el registro civil. Maravilloso, me encanta. Y que quiere utilizar algo que sea elegante, pero que no tenga brillos, que no tenga texturas. Yo siempre digo, menos es más, totalmente. Pero qué elegante se ve, me parece maravilloso. El color te invita también a que te llame la atención. Es un color que tú persigues, al ver a alguien con ese tono, tus ojos van directamente. Es impresionante. Y mira cómo el color hace que el tono de piel de ella se vea más claro. Los tonos que utilizamos también influyen mucho en cómo las personas nos perciben, con más confianza, más alegres y más jóvenes. Qué lindo, qué lindo, Sandy. Sandy, la gente que está, las amigas que nos están viendo y que quieren ir a comprar este tipo de look, justamente aquí en Guayaquil. ¿Dónde estás ubicada? Estamos aquí en Guayaquil, en Policentro, Local 25, y en el Centro Comercial Plaza Mayor, en La Alborada, para mis amigas que viven en el norte de La Alborada. Ahí estamos atendiendo durante todos los días. Perfecto, mi Sandy. Ahora vemos este hermoso look de estampados, pero más pequeñitos. Mini estampados. Mini estampados. Yo los mini estampados me gusta verlos en fondos oscuros. ¿Por qué les digo esto, chicas? Porque a veces los fondos claros hacen que nos veamos un poquito más anchos cuando los estampados son pequeños. Ay, mira. A diferencia de lo que mucha gente piensa es que el estampado grande es el que te hace grande, es el estampado. Es el contrario. Exacto. Entonces, si vas a utilizar un mini estampado, prefiérelo en tonos oscuros. También efectos visuales. El volante que está en la parte de abajo llama la atención hasta las rodillas y evita que la gente se fije en el tema de las cadenas prominentes. Y eso como que te hace ver también un poquito más curvilínea, ¿no? Exacto. No sé por qué tendrá ese efecto, pero realmente te juro que yo cuando he usado un look parecido con los vuelitos, ¿cómo le dices? Los vuelitos abajo. Los vuelitos abajo. Créeme que siento que se ve mucho más curvilínea todo. Claro, se genera un efecto curvilíneo y lo importante aquí es que el vestido tenga las pinzas ubicadas correctamente. Siempre el vestido, cuando tú lo compres, las pinzas tienen que recorrer de norte a sur. Así aquí y en la parte de atrás. Hay vestidos que las tienen escondidas en el molde y eso ayuda a que se forme la cintura. Maravilloso. Ahora tenemos el último look de mi querida Sandy Fashion que, wow, estoy pero impactada. ¡Qué belleza! A mí me gustan mucho las texturas en las telas. Ahora, mira, estas son flores en 3D. Este es un trabajo que realmente lo hicimos a mano. Es un poquito más detallista, pero lo vale. Realmente vale la pena cuando ubicas las flores en su lugar correcto. Este look para la mamá de la graduada en esto está perfecto. Perfecto para la mamá de la graduada. Nosotros en este estilo, para las señoras que desean proyectar esa imagen más fresca. Que desean proyectar una imagen más jovial. Y lo proyecta totalmente mi Sandy. Te quiero agradecer por este desfile maravilloso que nos ha traído al programa. En este día tan especial, desearte un feliz día. Que les disfrute maravilloso. Este y todos los que vendrán. Porque las mujeres tenemos que celebrar todos los días. Así que les damos de regalo este maravilloso desfile. Con esto los despedimos acá en Guayaquil. Pero nos vamos con Cuenca. Que Gaby tiene más información.